¿Qué significa esta granada? Es uno de los elementos simbólicos más importantes de Shingeki no Kyojin, y jamás lo explicó Hajime Isayama, pero porque él jamás lo dibujó en el manga. Una diferencia a resaltar es que en el manga originalmente la granada no formaba parte del Kumo Mikasa, volvía a despertar el impulso por vivir. En el anime es que originalmente se agrega a esta escena. También, siendo uno de los elementos de la granada su rojo característico. Esto es importante porque según el editor y ayudante de Hajime Isayama con el manga, Shintaro Kaukubo, él, al momento de presentar esta portada variante del volumen 27, dijo que la bufanda era negra. El anime originalmente agregaba el rojo granadino característico. Volviendo al episodio 7, Mikasa tiene que afrontar sus sentimientos ante la noticia de la muerte de Eren, en una primera instancia dándose por derrotada, aceptando que ella también morirá. Hasta que nuevamente el instinto Ackerman que despertó cuando un niña lo lleva a luchar. La presencia de la granada representa la vida y la muerte. Miloba arranca justo con esa asociación. Avisando de que este video a partir de este punto tendrá spoilers y que también ya han salido las primeras imágenes previo del episodio de mañana de Shingeki no Kyojin que se estrena la parte 2 de la temporada final. Como sabes, el domingo 9 de enero es el estreno. Suscríbete al canal para estar al pendiente. En Japón sale por la mañana de aquí en Latinoamérica, pero pues los servicios de streaming se pueden llevar su tiempo. Así que suscríbete para ser de los primeros en ver el episodio de juicio. Así que nuevamente te recuerdo que desde este punto este video contiene spoilers y también es un video muy especial que me ayudó a escribir mi pareja Daniela. Así que un saludo muy grande Daniela. Muchas gracias. Comenzamos. La diferencia con el episodio 7 radica en la mariposa y cómo representan los universos alternos y las diferentes direcciones por las que uno puede ir. Acá, en el universo alterno de la OVA, los secuestradores jamás llegaron al lugar de mi casa, pero esto trajo como consecuencia que no despierte sus poderes. En el manga 138 se reveló como parte de la sorpresa final la existencia de otro universo donde no ocurrió el retumbar de la Tierra, siendo Mikasa la única que impedía que Eren llegase a usar el poder del titán primigenio, retirándose del mundo con ella y del conflicto con Marley. Siendo esta versión de Eren similar al Eren que ella conoció cuando niña, el que soñaba con ir al mundo exterior y con ser soldado, el que jamás se convertiría en un portador de los nueve poderes titánicos. Así como ella, jamás despertaría el poder a Ackerman. La mariposa representa en parte la transformación que sufrió desde niña, rompiendo su propio cascarón para volverse en una mariposa, es decir, dejar salir ese lado a Ackerman. Precisamente el diálogo que parece venir de la mariposa con la voz de Mikasa le dice que comience otro universo, uno que sea como ella desea. Sin embargo, algo que no puede hacer es evitar la muerte de Eren. Esto nos lleva hasta el final del manga con las hojas extra en la que Mikasa es la única que puede ver la manifestación de Ymir Fritz como mujer, como madre. Ella también escoge la muerte de su ser amado. Según Eren, Ymir amaba profundamente al rey Fritz, pero tenía que dejarle morir por el bien del mundo. Volviendo al anime. Parte fundamental de la nueva temporada de Shingeki radica en Ymir Fritz, la fundadora, que también tiene como principal símbolo un fruto que representa el trato con el supuesto demonio de la tierra para adquirir el poder de los titanes. Sin embargo, sabemos que dicho poder residía en las raíces de un gran árbol, en donde ella se convertiría en el primer titán al entrar en contacto con la lucigenia, una médula espinal que contenía el poder de los titanes y la materia orgánica, capaz de crear y moldear no solo a los titanes, no solo a los titanes, sino también los cuerpos de sus portadores, llevando a cabo un trato con ellos que les daba 13 años de vida a cambio del poder. La granada. En la mitología griega, se le da un significado enorme a la granada. Afrodita, con su sangre, era originalmente quien plantaba la primera semilla. Sin embargo, el mito que más nos interesa es el que la relaciona con la figura de Persephone, cuyo significado es quien provoca la destrucción. Con la interpretación final de Isayama, con Ymir Fritz relacionándose con Mikasa a través de la bufanda, como se puede ver en el manga 139, cuando Eren le explica la relación que existe entre el enamoramiento de Ymir y el de Mikasa hacia Eren, confesándole sus sentimientos antes de que rompa el voto de renuncia por primera vez al entrar en contacto con Deina. Persephone comía una granada del inframundo, quedando arraigada a él a otra dimensión. En su mito, se mantiene la duda acerca de si ella la comió por voluntad propia, o Hades, su tío, con quien mantendría una relación incestuosa, le obligó a comérsela para así estar ligados. Ya que al consumir un fruto de esa dimensión, es decir el inframundo, queda arraigada como parte de las raíces de dicho lugar, en algún punto tiene que volver a ver a su madre, ya que ella amenaza con destruir el mundo, más bien a la humanidad. Demeter, madre de Persephone, se deprimió al perder a su hija, siendo ella la diosa encargada de la cosecha, interfiriendo con las cosechas, poco a poco aislando a la humanidad para matarla de hambre. Según el mito griego, las estaciones del año, son explicadas por el trato que ocurre entre Demeter y Hades, ya que ella, tiene derecho a tener la mitad del tiempo a su hija, cuando está el buen tiempo. Sin embargo, la granada es un fruto otoñal. En la trama de Attack on Titan, Mikasa tiene un dilema similar al de Persephone y Demeter, cuando llega Kiyomi, decidiendo ayudar a la isla, pero también, teniendo interés en Mikasa y su ascendencia proveniente del Shogun. Mikasa y la ascendencia del Shogun son de suma importancia, a tal grado que el episodio 7 tiene un paralelo entre ella e Historia Reis. Ambas, en el episodio 69, dicen tener el mismo peso sobre sus hombros. La postura que adopta Mikasa al pensar en la muerte de Eren, de que ha perdido la familia y que tiene que pasar otra vez por lo mismo, es la misma que adopta Historia después de cortar la nuca de Rod Reis y declararse como la reina de la muralla. De esa misma manera, se mantuvo siempre la duda acerca de la figura histórica y verdad de Ymir al momento de entrar en contacto con esta materia, aunque los reis le dieron el nombre de Krista, mismo que adoptaría Historia al ser escondida por Kenny Ackerman y la policía militar. Ymir como figura materna es importante, ya que ella daba luz a María, Rous y Sheena, quienes devorarían su cuerpo, creando el camino y también esta dimensión en la cual los celdianos estaban todos conectados, la coordenada, donde todo converge. Ella finalmente terminaba prefiriendo a sus hijas antes que a su amado rey Fritz. Historia mencionaba lo extraño que le resultaba la indiferencia de su madre Alma Lenz durante la niñez, como leía muchos libros que hablaban precisamente de la gran relación que le daban las madres a sus hijos, como Demeter, que condicionaba a todo el mundo para tener a su hija la mitad del año, siendo el origen de la primavera. Otra dimensión. El inframundo, como un plano aparte, es de suma importancia para imaginar lo que es la coordenada donde está Ymir Fritz, esta que se asemeja al mismo árbol donde cayó, como si siguiera atrapada. En el mito nórdico existe el Hellheim, reino de la muerte, que da origen a la palabra en inglés para el infierno Hell, descrito como un lugar similar a lo que fue el Jotumheim, reino de los gigantes de hielo, siendo una coincidencia importante ya que el nombre de Ymir viene precisamente de la fundadora de los gigantes de hielo del mito nórdico. En pocas palabras, la dimensión de los caminos de Ymir, donde se encuentra el poder de los titanes, sería en parte esa unión con el destino, de los vivos, de los portadores de los nueve poderes, así como los nueve reinos. Todos están ligados a la misma maldición de trece años de Ymir que los lleva a la muerte, siendo esta relación entre el Hellheim y el inframundo más grande. La visión de un infierno frío y congelado, variando de ese en llamas que nos imaginamos la mayoría, es muy interesante relacionarlo con el de Dante. Acá te estoy poniendo los gigantes dibujados por Sandro Botticelli del octavo círculo del infierno, representando el momento en el que Virgilio obliga a uno de ellos a tocar su trompeta, y también como necesitan pasar al otro lado, ya que tienen partes del cuerpo aún congeladas, en este octavo y frío círculo, siendo estos gigantes que el propio Dante al ver a lo lejos confundía con pedazos de edificios. En la cultura cristiana se ha relacionado la granada a figuras como Cristo, representando el destino también, siendo el destino el ciclo que liga la vida con la muerte, teniéndose en peso simbólico. Esta pintura de Sandro Botticelli representa perfecto esta idea, de la misma manera que parece asociarse con otra idea de maternidad. Carla Yeager precisamente mencionaba que no le importaba que su hijo tuviera un gran destino, como le mencionaba a Shaddis, simplemente quería amarle como madre por traerlo al mundo. Siendo la idea de por qué nací en este mundo, que Eren negaría el plan de la eutanasia de Eldia. En el episodio 7, hay una asociación interesante también con el significado de la granada, ya que según la iglesia, asociaba el jugo y el rojo a la sangre de los mártires. Esto es interesante, ya que en dicho episodio del principio, se puede ver a varios soldados atrapados y suicidándose, ya que se quedaron sin gas por los titanes. Los planos se referencian justo en lo que va a venir ahora, conectando el inicio y el final. Ya que los voluntarios, como Yelena y Yolán Cumpón, observan cómo los titanes transformados con su vino, rojo también, inundan la ciudad. Oficiales como Nile, Rogue o Pixis, terminaban convertidos en titanes. Y finalmente, con este paralelo, con el segundo volumen del manga, que se llama Recreo, para el manga 124, justo después que comienza el retumbar de la Tierra, es que nos quedamos a la expectativa, del comienzo de la nueva temporada, para mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!